No, este tipo está realmente lento. Es corso, está... ¿Qué ha hecho acá? Esto es un boliche. Es un boliche de verdad. ¿Vos no podemos mostrarle la fuera de la vida? ¿Tuvimos el estomadio? ¿Yo te sigo a vos? Bueno, seguime, seguime. El avión está convertido en un boliche. Como veréis, hay humo, hay música, hay pantallas adentro del avión. Por supuesto, además de la pantalla, los parlantes y la música le están sonando. Pero a mí me gustaría que vengas, mira, mira. Porque no es solamente el avión, mira. Dale, venimos a la parte de atrás. Te dan el asiento número 34, ese huevo negro que toca atrás, al lado del baño. Bueno, sí. Pero no, seguimos el biche, acá está el DJ, que pone la música, los parlantes. Acá se supone que se termine el avión, pero no. Salí por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás del avión. Vení, mira, mira la barra que tiene. No, 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 no. Es una maravilla. ¿Qué pedazo de bailar? ¿Qué pedazo de bailar? En el medio del campo. ¿Qué pedazo de bailar? En el medio del campo. ¿Qué pedazo de bailar? ¿Qué pedazo de bailar? Mirá. Mirá. Mirá lo que es esto. Sí, y acá, de acá se ve la parte de afuera del fuselaje del avión. ¿Sí? Y acá, para que estés en la terraza, cuidado acá, vamos a pasar. Mirá que yo bailé en el piso 11 de un crucero llegando arriba de Janeiro. Pero nunca me imaginé bailar en el campo de maíz. Mirá. Es bonito, negro. Esto no existe. En el medio del campo. Silencio Absoluto y el boliche, el avión. Acá, desde un cativo. Made in Córdoba. Made in Córdoba. Pero este tipo está de meme. Vuelvo con vos. ¿Qué se te ocurrió esto? Y bueno, no había. Alguien lo tenía que hacer. Y te voy a dar un dato. 1880 de la clase de nacimiento de mi abuelo. No, no, Luis. Todo tiene referencia con todo. Qué barro. Qué barro. Bueno, la verdad, felicitaciones por estas locuras. A eso me refiero, ¿no? Bueno, este es un boliche bailable. Un elemento largo. Realmente un lugar diferente. Yo creo que la gente siempre está buscando estas cosas. Sí, claro, claro. Así que, bueno, y está puesto en altura para que vos de acá arriba para decir que estuviera en vuelo. No por medio de las cosas. Sí, es cierto. Es como si estuviese en vuelo. Es como si estuviese en vuelo. No sé cómo lo ven. Meiko, Moni, Diego. No piden de venir aquí, de bailar adentro de la vida. Qué onda. Qué bueno. Qué toque de onda, turco, realmente, ¿no? Un avión boliche. Esas rarezas de la vida allí en Nono Luigi Campo Hotel. Espectacular. La verdad que tengo ganas de estar ahí con ustedes bailando, disfrutando de este lugar. No te dije. Tenés que ganarme. Seguí en un fin de semana, no. Una de ellas, a la verdad. La decisión... La verdad es que hay que traerse tres aviones. El uno debe poner boliche y el otro debe poner hotel. Bueno, me alegro que lo estén disfrutando tanto como lo estén disfrutando. Yo creo que nos quedan cinco minutos de programa cerrando acá y terminamos. Gracias, Martín. Gracias, José. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Y a todos los que hicieron posible que estemos desde un cativo también mostrándole al país estos lugares que tenemos maravillosos para venir, para disfrutar, para pasear en Córdoba, provincia, en la provincia de Córdoba. No solamente el turismo que mostramos siempre, que está buenísimo, sino estos otros lugares que venimos mostrando desde ayer, ¿no? Con la ruta del salame, la ruta del queso, la cultura, la industria, la agricultura, la ganadería, todo, todo. Un beso de eso. Chau. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.